Señoras y señores, hermosa corrección. ¿Por qué digo esto? Mínimamente los últimos 7 videos que vengo publicando en este canal, comuniqué que me vengo preparando para un momento como este. Y de hecho, para una corrección más profunda aún con un poco de liquidez en el costado. Pegarle justo en el piso de la corrección es muy difícil. Es fundamental tener estrategias como por ejemplo la básica, la que todos conocemos de lo que es el DCA, el Dollar Cost Averaging. Si querés ingresar en el mercado en este momento, con visión al 2025, como mencionamos en el video pasado, no sería una mala opción. Es lo que yo estoy haciendo y me preparé para este momento. La otra pregunta es, ¿por qué elijo seguir entrando en el mercado ahora? ¿Cuáles son los fundamentos que me llevan a tomar esta decisión? ¿Cuál es el objetivo final? Repito, mucho lo mencionamos en el video pasado y en este video vamos a agregar más información. Déjame que en este video te muestro, directo al grano y de manera súper eficiente, más información que te va a servir para que tome las mejores decisiones como inversionista en el mercado de las criptomonedas. Comencemos. Y antes de hacerlo, te pido una manito para arriba y suscríbete a este canal para más videos como estos. Primero es importante identificar cuáles son los factores que pueden estar afectando al mercado y a que caiga. MTGOX ha iniciado los pagos de Bitcoin a los acreedores oficialmente. Alemania está descargando miles de millones en Bitcoin a medida que su producción industrial interanual cae casi un 7% y todas las plantas de energía nuclear están cerradas. Alemania está pasando por un momento bastante particular. También tenemos liquidaciones con este número de liquidaciones en las últimas 24 horas. Y la billetera de Bitcoin del gobierno de los Estados Unidos sigue transfiriendo, bueno, transfirió esta cantidad de BTC a una nueva dirección de ayer, por lo que puede estar produciendo poco de FAT en el mercado también. ¿Estás aprovechando el DIP? ¿Qué criptomonedas estás comprando? Déjamelo saber en los comentarios acá abajo y compartilo con la comunidad en el caso de que estés comprando la corrección. Y si hay alguna moneda en particular que quieren que abarquemos, me lo dejan saber también. Antes de seguir con el video, otra información que tienen que prestar atención. Para el momento que estoy grabando este video todavía no salió esta información. Hoy hay un informe de la política monetaria. Tenemos que seguir de cerca esta información. Después de una semana corta pero llena de datos, hoy a las 12 horas de Argentina, la Reserva Federal va a compartir un informe sobre la política monetaria. Esta semana tuvimos el PMI a la baja, declaraciones de Powell, exactamente los datos del desempleo. ¿Por qué? Porque tuvimos datos del desempleo recién. El desempleo en Estados Unidos aumentó al 4.1%, incluso es un dato mayor al esperado. Y este es el dato más alto desde noviembre del 2021. Los últimos 15 informes del empleo mensual se ha revisado a la baja. El mercado laboral está desacelerando rápidamente, lo cual ayuda al objetivo de la Reserva Federal a reducir la inflación. Esto es lo que quiero comunicar. Ayuda al objetivo de la inflación. Y este dato aumentó las probabilidades de un recorte de las tasas de interés en Estados Unidos en otoño. Bueno, y como consecuencia el premercado reaccionó mayormente al alza. El SP500 alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras Bitcoin está corrigiendo por todas estas razones mencionadas, entre otros factores también. Entonces, atentos a este dato, como siempre los voy a mantener actualizados en Twitter principalmente. Bueno, y acá compartíamos un meme de la posible manipulación del mercado, ¿no? Justo MTGOX empieza a devolver los Bitcoin a los acreedores cuando el gobierno alemán empieza a vender. Siempre ocurren varias cositas como en sincronización, ¿no es cierto? Casualidad o manipulación. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Ahora quiero volver a resaltar este punto porque es muy importante. A pesar de la corrección que estamos teniendo, volvemos a los fundamentos que a mí particularmente, me están haciendo ingresar en el mercado y aprovechar esta corrección en este momento. Y que pueden llegar a servirte a vos a tomar una decisión. En términos de identificar por qué las probabilidades de que se repita o rima el ciclo alcista están bastante altas. Se viene el ETF de Ethereum este mes. ¿Cuándo empieza a cotizar el ETF de Ethereum al contado? Es la pregunta. El responsable de la gestión de activos de Galaxy Digital confía que los ETF de Ethereum se aprobarán en menos de un mes. Si hay varios, esto lo comparto porque hay varios analistas que están diciendo que a pesar de lo que estamos viviendo, esto puede ser una noticia positiva. Que venga este mes y esto daría comienzo a un alt season bastante interesante. Te estás aprovechando, te estás posicionando. Esto es inevitable. En algún momento va a pasar. ¿Cuándo? Bueno, las probabilidades de que sean julio son bastante altas. Acá comunicábamos en Twitter, seguramente ya lo vieron, que ante la noticia de Alemania planeando vender más y es lo que estuvieron haciendo, salió el founder de Tron que quería comprarle los bitcoins al gobierno de Alemania. Esto es un dato a tener en cuenta para incrementar nuestra perspectiva con la narrativa que vengo comunicando en este video. Ahora, este tuit muestra cómo lo mismo que sucedió con Bitcoin está sucediendo con Ethereum antes de la aprobación de la cotización de su ETF al contado. Ahora, Ethereum has completely retraced los ETF news. Es como que ha vuelto atrás sobre las noticias del ETF al contado. Lo mismo hizo Bitcoin, pero después de esto, BTC procedió a subir de los 38.000 a los 72.000. Está siguiendo los mismos pasos que sucedió con el ETF al contado de Bitcoin. Seguimos incrementando la perspectiva con información que vamos a seguir poniendo sobre la mesa. En el ciclo del 2015 al 2017, Bitcoin alcanzó su punto más alto, es decir, el pico más alto del mercado alcista en el siguiente, esta cantidad de días después del halving. Si la historia se repite, el próximo pico del mercado alcista, repito, si la historia se repite o rima, el pico del mercado alcista ocurriría entre esta cantidad de días después del halving. Eso significa que Bitcoin podría alcanzar su punto máximo en este ciclo a mediados de septiembre o mediados de octubre del año que viene. Volvemos a comunicar que, por lo menos esta es mi visión, con objetivo al 2025, por eso aprovecho esta corrección y me sigo posicionando en el mercado. A principios de este año, Bitcoin estaba acelerando este ciclo en 260 días. Sin embargo, actualmente, gracias a esta consolidación de más de tres meses, esta tasa de aceleración ha disminuido drásticamente y ahora es aproximadamente de 150 días. Esto es para tener en cuenta de que si la historia rima, aproximadamente cuándo podríamos alcanzar ese pico. Y aquí, para seguir sumando esta perfectiva, tenemos una lista de todos los retrocesos de Bitcoin que datan desde el fondo del mercado bajista del 2022. Miren las correcciones que tenemos. El retroceso promedio de este ciclo es de 22%. Por lo tanto, este retroceso actual es casi una corrección promedio del 22%. Es normal. Acá teníamos a esta cuenta que compartía esta imagen, donde podemos visualizar que para esta persona estamos en un bear trap, en una trampa bajista dentro del mercado alcista. Y este hilo me pareció bastante interesante, porque también resume un poco de todo lo que venimos hablando. Nadie puede decir con exactitud si el mercado alcista terminó, o si esta es una pequeña corrección. Nadie tiene la bola de cristal. A ver, no somos los únicos. Muchos factores están afectando al mercado, que ya los mencionamos. ¿Sí? Ahora, pongamos un poco más de información sobre la mesa. Actualmente estamos en una etapa de depresión y la mayoría está abandonando las criptomonedas. Puede que esto sea manipulado a propósito para hacer una última limpieza, y luego que comience una corrida alcista en serio. La gente vende y ya no cree en el crecimiento a futuro. Pero cuando esto sucede en cada ciclo, si mirás el panorama general, no es tan malo. Aunque las altcoins actualmente tienen un rendimiento significativamente inferior en comparación a Bitcoin, Bitcoin el propio se ha duplicado desde la aprobación del ETF. Ahora, nadie compra porque el ETF está demasiado caro. Y este es precisamente el momento en el que comienza el gran crecimiento. Y cuando el mercado es tan desafiante como lo es ahora, es mejor alejarse y hacer un zoom out. Actualmente el índice de altcoins se encuentra aproximadamente en los niveles de noviembre del 2023. Inmediatamente después de eso vimos un crecimiento de 5 veces mayor. Es importante mantener la perspectiva, por lo tanto tratemos de mantenernos enfocados en factores positivos que impulsarán el crecimiento. La aprobación del ETF, de la cotización del ETF de Ethereum, como acabamos de decir. Por ejemplo, el apoyo de candidatos presidenciales como Trump para cripto. Países que están recortando las tasas de interés, entre otras cosas. ¿Y qué otras cosas y qué otros factores alcistas tenemos? Esto es muy importante. Hubo el mayor aumento de liquidez de la Reserva Federal en los últimos 15 meses. La última vez que esto sucedió, Bitcoin aumentó un 40% en una semana. El M2, que mide el dinero en circulación, empezó a expandirse por primera vez desde el 2022. La liquidez global parece estar siguiendo su ciclo de 4 años, donde ahora le toca crecer y concuerda con el halving y las elecciones. La venta de los mineros sugiere que ya casi no tienen BTC para vender. Se alcanzaron los niveles posteriores al colapso de FTX, que fue seguido por un rally alcista. La segunda vez que el RSI diario de Bitcoin estuvo en estos niveles, el precio era de 25.000 dólares y fue continuado con una gran subida hasta máximos históricos. La SEC garantiza el ETF de Ethereum. Se va a lanzar antes del verano en el hemisferio norte. En solo 6 meses, los ETF al contado de Bitcoin ya tienen más del 4% de la oferta. ¡Wow! ¿Pasará lo mismo con Ethereum? Y otra cosa, el shock de oferta de Ethereum, la cantidad de oferta de Ethereum que están en los exchanges, cayó a niveles más bajos en los últimos 8 años. Esto es súper bullish y positivo. Estos son datos, no son relatos y son más razones alcistas para mantener la cabeza fría y la visión en el 2025. Esta es mi opinión. ¿Vos qué opinás? Ahora interrumpo un toque el video para traerles información que siempre me piden. Oportunidades dentro de cripto. ¿La adopción de las criptomonedas mejora todas las industrias? Gracias a la tecnología blockchain y a las criptomonedas, la transparencia, seguridad y experiencia de los usuarios que apuestan de forma online es mejor. Las apuestas online ya generaron 2.400 millones de dólares anuales en la Argentina, por ejemplo. ¿Pero sabías que las criptomonedas juegan un rol fundamental e importante para que este sector estalle aún más? Cuando la industria cripto se fusiona con otras industrias, como la industria de las apuestas, todo es más simple y más rentable. Tenés transacciones seguras y anónimas, más velocidad en las transacciones, acceso global y descentralización, e incluso más promociones y bonificaciones. Siendo que cripto es la clase de activo de mayor rendimiento de la historia y estas empresas boldean criptomonedas, es por este motivo que pueden darse el lujo de ofrecer promociones especiales todos los días e incluso regalar USDT. Además de las mejoras por las promociones, la tecnología blockchain hace que la experiencia de las apuestas con criptomonedas sea más fluida. Incluye depósitos rápidos, sin complicaciones, retiros instantáneos y la libertad de aportar con tus criptomonedas favoritas en total privacidad. ¿Vos usás casinos online? ¿Te gustan las apuestas deportivas? De ser así, te comento que la gente de SportsBets está regalando USDT. Sí, como escuchaste, están regalando dólar cripto para que hagas apuestas de forma gratis. Por otro lado, además de regalar USDT para que apuestes, hay un sorteo de 150 mil dólares y una promoción para ganar 100 mil. Quedate que te cuento. Seguro te estás preguntando cómo se puede hacer para recibir los USDT gratis que te comenté recién. Con SportsBets vas a poder disfrutar de ofertas especiales y promociones exclusivas durante todo el torneo de la Eurocopa. En este momento, si apostás 30 USDT en cualquier partido de la Eurocopa, vas a obtener una apuesta gratis de 10 USDT. Estos son los pasos para reclamar la recompensa. Haces clic en reclamar recompensa en el menú emergente a la derecha. Ingresa el código EURO24WELCOME. Te va a salir una notificación que la moneda debe estar en USDT para reclamar la recompensa. Cambia USDT si tenés otra moneda y hace tu apuesta de 30 USDT para obtener esta apuesta gratis. Y listo, así de fácil. Obviamente les dejo el link en la descripción de este video para que lo puedan chequear. Y de más está decir que para realizar todo esto tenés que ser mayor de edad. Por favor, jueguen con responsabilidad. Bueno, y para ir cerrando este video, comparto otras opiniones para mantener la perspectiva de los retrocesos que estamos teniendo en este momento. Para poner las cosas en perspectiva, el retroceso actual seguirá siendo relativamente menor que los ciclos anteriores. Y es verdad, acá teníamos a Arambach, por ejemplo, diciendo que es importante entender que esto es normal en los mercados alcistas. Y es un patrón normal. Acá tenemos la típica foto de los porcentajes de correcciones que hemos tenido con anterioridad en ciclos anteriores. Y que ahora, en este momento, estamos en un menos 26%. Cuando el promedio antes era de un 30%. Siguen siendo patrones normales. Y por favor, no nos olvidemos de todas las noticias positivas y de adopción. Porque cuando hay días rojos, la gente parece olvidarse de todo lo que pasa por el costado. Tenemos a Fox Business en Televisión Nacional comunicando de los ingresos masivos del ETF de Bitcoin al contado. Tenemos una noticia como esta, que no vi en muchos lados, pero Binance le ganó a la SEC. El Tribunal Federal dictaminó que BNB no es un security. La venta de BNB en otros exchanges no es ilegal. Es una gran victoria para cripto. Por otro lado, tenemos la empresa Circle, emisora de USCC, que se convirtió en el primer emisor global de monedas estables en obtener la licencia de la institución de dinero electrónico bajo la ley de criptomonedas MICA en la Unión Europea. Esto es gigantesco. Es mucho progreso. Y por último, si estás acá en días rojos. Si actúas en días rojos bajo educación, perspectiva, tomando riesgo, invirtiendo tu tiempo, con dedicación para hacer esto y un mejor futuro y salir lo que más puedas de la Matrix y utilizar esto como una herramienta, acordate de los días como hoy porque luego te van a llamar lucky. Te van a decir que tuviste suerte. Ha pasado con anterioridad y nos va a seguir pasando. Gracias por acompañarme una vez más en un videíto. Espero que te haya brindado valor y perspectiva. Seguime en Twitter y en todas las redes sociales porque los voy a estar manteniendo actualizados minuto a minuto de lo más importante. Los quiero, los aprecio. Gracias por su tiempo y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.